hola qué tal amigos de este canal bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy nos encontramos ingresando a un corregimiento que se llama la paila de entradita lo que encontramos son todos estos dulces como gelatina venden mucho por acá esto es muy típico de acá de este sitio que va acá no venden así puros confites así de carretera todos son puestos así de carretera bueno esto se llama la paila entonces vamos a ver qué tal este corregimiento de acá ya que son puros puestos así de carretera bien chévere esto es como el parador así de los confites bueno es el parador de las delicias acá en el corregimiento de la paila este es uno de los corregimientos más grandes más grandes que tiene colombia la baila y es bastante industrial tiene dos grandes empresas que se llama río payla castilla y la fábrica de dulces colombina si esos mismos que yo les estaba contando en el vídeo de zarzal puesto que la paila es un corregimiento de zarzal entonces esas dos empresas hacen parte de la jurisdicción del municipio de zarzal y esa es la paila por acá circula bastante camión bastante tractomula también es que estos dulces están al lado y lado del camino para dar de las delicias se llama este está bien chévere no puros puestos de carretera también hay vulcanizadora reparación de vehículos entonces son sitios muy importantes más que todo para los viajeros para los camioneros que buscan como detenerse a ver algo a comerse algo a descansar por acá está el río la baila ese puente que acabamos de pasar nos vamos a ir hasta lo que es el casco urbano de la baila donde está el parque y todo eso es el casco urbano de la baila pero vamos a buscar un sitio donde podamos entrar derecho al parque también que por acá hay un ara este corregimiento es tan grande que parece como ya un pueblo un municipio más bien se me parece mucho como a villagorgona villagorgona es un corregimiento pero parece un municipio grandísimo tiene todo para hacer un municipio ya y por acá hay alta actividad no hay tiendas de barrios hay hoteles hoteles de carretera todo eso se ve mucho por acá varios hoteles así donde pueden venir los camioneros guardar pues como su camión damos la vuelta por aquí todo eso el casco urbano de la baila son bien bonito miren ese puente allí vamos a ir primero para un barrio que me parece muy bonito justo eso está renovado a los puesticos allí están bien buenos a eso ahí le siguen metiendo mantenimiento y todo eso están bien chéveres o acá no si ve que este corregimiento era grandísimo y como les venía contando tiene muchísimo para hacer un municipio ya este corregimiento donde pasamos para allá yo creo que por aquí podemos pasar no si hagámosle por acá a ver este riesito acá cuál será esto es la baila por acá hay un colegio bien grande hay canchas de fútbol hay un poco de centros por acá donde puede hacer gimnasio la gente donde pueden ir a hacer deporte se vio un sitio bastante tranquilo y muy movido por lo regular los corregimientos un sitio solitario pero este no porque este es uno de los corregimientos más grandes como les digo así es villa gorgona villa gorgona así todo ambientoso todo bullicioso hay mucha gente parece un pueblo muy típico buenas tengo la vuelta por acá a ver qué más encontramos vamos a recorrer toda la paila bueno buscar las principales porque uno que nunca alcanza a recorrer todo siempre queda faltando bastante pero pues yo le muestro lo más relevante entonces mire que por acá la vida es bien tranquila todo esto por acá es naturaleza árboles está bien bonito esto acá no pero por acá hay puras paradas de camiones donde puede venir la gente como los camioneros más que todo a quedarse y a descansar que les parece pues este sitio este corregimiento de zarzal valle hay muchos árboles hay puras hojas tiradas así en el piso típico así como de la primavera bueno vamos la vuelta por a caber pero que es el coliseo miren pues como las calles de acá de este barrio residencial de la baila que tal es bien bonito bien arbolizado con sus maticas ahí sus árboles todas las casas tienen encierro de antejardín se vio un sitio bien tranquilo por acá hay un gane también he visto corresponsales o sea que pues la cuestión de los bancos por acá no hay problema porque hay varios corresponsales donde se puede hacer sus vueltas bancarias y todo eso entonces esto es un barrio el sito muy bacano de la baila creo que por acá entramos no tiene mi acuerdo pero bueno mire que como les parece pues este sitio no yo lo bastante agradable muy muy tranquilo salimos a la variante eso por acá hoy que entramos no y por esa misma vía llegamos al centro al centro del pueblo la gente por acá no está en scooter y qué tal es metámonos por acá este parquecito está buenísimo para que la gente venga pues los domingos se siente aquí todo eso para que venga y se relaje los domingos está muy chévere esto acá se nota que apenas lo están arreglando yo lo veo como muy nuevo como si lo estuvieran metiendo remodelación apenas vea el bombón allí alucido a los productos de colombina porque colombina y el ingenio río payla están acá en este corregimiento va el puente allá que cruza del río y también hace alusión este es un parque muy temático a la caña de azúcar y a los productos de colombina entonces yo me imagino que la gente de acá de la baila debe vivir muy orgulloso pues de la caña de azúcar y de sus grandes empresas que hay acá pero salgamos derecho al parque por aquí salimos derecho esta es una de las vías principales que tal pues la baila que es un sitio bastante grande no y se puede tiene todo para hacer un municipio así como yo les venía contando lo de villagorbona que es un sitio bastante grande y que tienen de todo todas las oficinas necesarias las canchas los colegios todo lo necesario para hacer un municipio más del valle del cauca acá llegamos al parque de citó para que hasta la iglesia vea está bien chévere he visto mucho scooter por acá la gente utiliza mucho estos aparatos demos la vuelta al parque vamos a rodearlo un parque pequeñito pero puedes que cumple con todo vea que es bien movido por aquí carnicerías hay casinos hay tomaderos y todo eso yo amo la paila dice allí para que un parque bien bonito no y lo están remodelando si yo lo veo grandísimo este sitio y esta casa acá bien bonita esto acá que era esto un colegio una institución educativa y vivan acá el cortero ya en esa región se da mucho la caña entonces hacen mucha alusión como a los corteros de caña tratamos nos vamos a dar la vuelta a caber a la iglesia bien chévere es bastante comercial no yo veo bastante comercio acá vamos a ir hasta el fondo vamos a ver que nos encontramos más allá y después vamos y después damos la vuelta ya llegando a la variante esto ya es los límites del pueblo ya la vuelta por acá la señora como me metí allí no bueno eso es un barrio residencial de acá de la paila bueno metámonos por acá más bien es que para hay un poco de policías acostados entonces miren que por aquí tienditas de barrio es un barrio bien tranquilo de acá de la paila tenemos la vuelta aquí hay casas grandes no de dos de tres de cuatro pisos con sus árboles y su encierro de antejardín también en esas casas que hay por acá no yo la verdad no sé de la paila no sé mucho si es un sitio seguro cómo será el tema aquí con la seguridad la verdad yo no escuchaba mucho de la paila entonces los que viven o los que conocen acá este sitio me gustaría que me lo hicieran saber acá en los comentarios a ver qué tal es este sitio si es un sitio seguro o qué vamos a ver dónde salimos acá damos la vuelta por aquí porque allá ya salimos a la variante tenemos la vuelta aquí a ver bueno qué tal este corregimiento de zarzal que se llama la paila yo lo veo bastante movido este sitio muy comercial por acá está el lara qué tal es un supermercado ahí de bajo costo de acá de colombia damos la última vuelta por acá por el centro porque me gustó este centro yo lo veo muy comercial a pesar de que es un sitio bastante pequeño se ve bastante lleno de comercio pero mire que por aquí hay diferentes almacenes tomaderos panaderías hay venta de ropa zapatillas hay ferreterías entonces por acá es el otro parque y por acá hay un supermercado también por acá y fritanga qué tal pues este sitio está bien chévere ahí la iglesia no la miramos no para qué tal esta iglesia acá vea no el nombre acá pero pues es una iglesia bien bonita está el reloj ahí que está funcionando y el campanario pero pues campana de de sirena no no tiene campanario de los antiguos soy un bonito esta iglesia bonita arquitectura una casota por acá mire que hay mucho comercio como les digo está bien chévere este sitio bueno yo creo que ya mostramos lo suficiente de la paila vamos a ver otro corregimiento de acá por acá hay un coliseo donde vienen pues los jóvenes a entrenar por acá hay una peluquería hay sitios así que son muy necesarios para la comunidad yo escuché por ahí un historiador que decía que ese pueblo basa su economía principalmente en la caña de azúcar este corregimiento así como así junto con zarzal y que cuando este pueblo está recién fundado en zarzal y acá en la paila habían más o menos mil corteros de caña y hoy en día apenas si acaso habrán unos cuantos porteros no llegan ni a los 100 corteros hoy en día entonces para que vayan viendo como la automatización y todas estas máquinas que han venido implementando acá en la extracción de la mata de caña de azúcar ha desplazado este oficio de ser cortero de caña es bastante complicado y pues una cosa muy seria porque mucha gente se quedó sin trabajo por la automatización y eso que este es un corregimiento como les digo que basa su economía netamente en la extracción de la caña de azúcar pero por acá hay una bomba ya vamos saliendo el corregimiento de la paila por acá hay muchas vulcanizadoras hay puestos así de carretera hay hoteles también hay mucho parador donde puede venir la gente a quedarse entonces es un sitio bastante completo y acá después de la paila veníamos a ver el cementerio era que entramos a ver el cementerio vamos a ver voy a ver si puedo entrar al cementerio o bien bueno miren es el cementerio de acá de la paila un cementerio pequeñito por acá hay una capillita pues donde la gente puede venir a rezar y todo eso vamos a darle la vuelta por la capilla porque yo la verdad veo que un sitio bien pequeño otro cementerio que me gustó así bastante por la arquitectura es el de búgala grande un día eso se lo muestro porque no sé si les había contado yo me estoy quedando acá en el norte del valle no les digo exactamente dónde porque pues a mí me gusta nunca decir yo dónde estoy pero puede un día eso le muestro el de búgala grande por acá están arreglando las matas casi no hay tumbas no pero puede un sitio bien bonito y bien lleno de naturaleza y la capilla está bien chévere allí casi todos son osarios vea osarios osarios no veo tumbas en el piso pero pues está bien bonito entonces eso hace parte también de los pueblos no las iglesias los cementerios los parques son sitios muy importantes pues para la comunidad listo salgamos por aquí salimos a riopaila y a colombina las dos empresas que les venía hablando desde hace rato desde el vídeo de zarzal venía hablándoles y acá huele a puro bombón boom pues las personas que son de acá de colombia saben a qué me refiero no el bombón o el bombón bull es un caramelo redondo que tiene un palito de plástico pues para las personas que son de afuera que no están relacionados con el nombre de ese producto es un confite por acá vamos llegando a otro corregimiento que se llama la uribe pero este ya hace parte de búgala grande quería mostrar todos esos corregimientos porque son bastante grandes prácticamente son pueblos de acá del norte del valle y son pueblos cañeros la casa el parador rojo esto es como una parada de camiones hay restaurante bomba bomba de gasolina y es el parador rojo por acá también es de pura gelatina de pata hay vulcanizadora hay diferentes puestos así de carretera la gelatina de pata negra hay mucho eso por acá pero acá hay como un tomadero también es un corregimiento bastante grande no también es que bien ser eso por acá no si son puros puestos de carretera más que todo y pues no hay mucho para el fondo es más bien está poblado al lado del camino nada más hotel el prado mire puros hoteles de carretera está bien chévere nuestros hoteles son deben ser bien baratos porque pues en la puerta y la piecita y nada más nada más como para quedarse una noche ya se parecen esos moteles de eeuu de carretera no vamos a visitar entonces otro corregimiento de acá de bugalagrande que se llama el overo así como le están viendo ahí en el letrero vamos a por donde ingresamos capilla del overo vamos a ver por dónde será por dónde será bueno ya todo esto es el corregimiento del overo pero pues hay una vía principal que es bien buena bien bonita y es muy amplia la capilla a 100 metros dice estas casitas vea todas antiguas no vamos a ver por dónde ingresamos callejón cual y será por acá o qué voy a meterme por acá a ver bueno este es el corregimiento del overo y pues vamos a ver si encontramos la vía principal y llegamos como al centro o qué sé yo la verdad yo este sitio no lo conozco entonces ustedes saben que estamos haciendo es la labor de exploración apenas pero no vamos a preguntarle a que la señora buenas madres a dónde salgo a la iglesia que hayas y aquí una capilla gracias por acá también pasar la vía del tren vea por acá yo creo que es así la vía principal esa es la entrada desde la variante entonces como más fácil por acá no y esa vía más amplia parece una vía principal amar como llegamos pues como al no sé como un centro algo así yo creo que es por acá no por acá casi todo se mueve con la caña de azúcar vea se ven puras finquitas y qué tal es mucho trabajador así de la caña de azúcar el overo yo vi que este sitio era bien bonito es un corregimiento bien chévere bien agradable y queda alejado prácticamente de todo así vea por acá salíamos sí no que es que para entrar acá es como difícil porque son puras trochas y uno se pierde pero aquí ya salimos o mejor dicho aquí ya entramos es que son casas bien bonitas vea puras casas campestres casas fincas es un sitio bien agradable ya por acá hay más civilización lo bonito no a mí me encantan esos sitios así todos campestres sitios donde usted puede estar tranquilo todo el tiempo donde usted puede venir a hacer vida y vivir por acá barato entonces yo creo que es muy buena opción de vida a que tal estas casitas de por acá venden aceites venden diferentes productos así como para el vehículo y todo eso esta es una cancha hay un gimnasio comunitario que tal este sitio es bien bonito bien agradable con esas casas campestres y lo bueno es que está todo pavimentado bien chévere puras casitas así bien bonitas a ver vea esta casa de acá vea usted ve toda antigua no puras casas fincas bueno entonces este es el corregimiento del oero un corregimiento bien recóndito de acá de Bugalagrande pero pues como les digo es un sitio bien tranquilo o un sitio donde usted pueda hacer vida vea acá está Super Heroes una tienda de barrio vea que bonito esto por acá no está bien chévere esto que les parece pues este corregimiento por acá más casas campestres está muy lleno de naturaleza el sitio no vi la iglesia me decían antes que había una iglesia una capilla pero pues no la veo vean esta casita con este caminito hasta allá hasta el fondo muy agradable bueno por acá ya se acaba la pavimentada tiene casas bien coloniales de esas casas antiguas qué bonitas estas casas bueno en estos corregimientos para la gente que pregunta hace calor hace una temperatura pues es bien caloroso más bien hay muy poquita gente acá no es un pueblo así grandísimo no como les digo es un corregimiento simplemente ah vea esta es la iglesia una iglesia bien bonita tiene un campanario allá una campana original bueno una iglesia no tiene pues arquitectura gótica ni nada de eso pero pues ahí está digamos por acá a ver qué más nos encontramos vea que es un sitio pequeño pero pues está bien demarcada las calles son amplias para llegar acá todo es trocha pero después que uno pasa por esa trocha ya se encuentra con estas casas que son grandes casas fincas casas campestres todas esas canchas de fútbol cultivos al lado y al lado del camino pareciera como un sitio turístico lo digo más que todo por las fincas estaba bastante finquero por acá pasan las vías del tren bueno hagámosle yo creo que por aquí llegamos a la variante es un sitio donde se puede hacer vida tranquilamente porque como les digo esto por acá es muy económico los servicios el arriendo todo es económico por acá entonces la gente viene a hacer sus casitas por acá porque pues es tranquilo el sitio es muy bueno para vivir y queda aquí en la variante en la variante que nos lleva hacia Búgala Grande y hacia Zarzal por el otro lado esto ya es el norte del valle por acá más puesticos de carretera ritangas tienditas ¿qué tal ese corregimiento allí del overo? vea todo esto es del overo mira vea unas casas campestres así bien calidosas vean este laguito vea uff qué bonito está bien chévere este lago acá para venir a pescar yo me imagino bien bonito ese lago y por acá una bomba de gasolina mire que para allá se ve el cerro se ven puros cerros así bien pequeños pero que están ahí bien pegaditos de la carretera entonces esos eran los corregimientos que quería mostrarles el día de hoy tenía muchas ganas de conocerlos como les digo yo también estoy conociendo entonces amigos si les gustó este recorrido por esos dos corregimientos la paila y el overo ah y lo uribe también espero que les haya gustado regalenme un like si les gustó suscríbanse a mi canal compartan este video para que les pueda llegar a muchísimas más personas recuerden que como siempre nos vemos en la próxima vamos a seguir explorando los pueblos del norte del valle y esta vez lo vamos a hacer más de seguido ya no me voy a volver a ausentar tanto entonces para que sean pendientes del canal cuídense desde aquí es de la carretera que nos lleva desde el overo hasta Bogalagrande nos despedimos nos vemos en la próxima chao chao